¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Desde La Paz, Bolivia, reporta Jaime Alvarracín. Quiero decirles que, bueno, Bolivia ha vivido al menos 72 horas de terror y de cambio político fundamental en nuestro país. Primero, todo aconteció el día viernes pasado cuando un regimiento de la Unidad Técnica Operativa Policial es una unidad antimotines que decidió amotinarse en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Es un departamento que se halla en el corazón de nuestro país y a partir de aquello se produjo una serie de motines en distintos distritos de Bolivia, generando básicamente la indefensión de la población en las ciudades, en el campo. A partir de esta cuestión, los hechos se fueron desencadenando con mucha velocidad. Las Fuerzas Armadas salieron a hacer pronunciamientos, cosa que no está permitido según la Constitución, pero en fin, así lo hicieron, señalando que el presidente Evo Morales incluso debería renunciar. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, hacía apellida a él, señaló que no iban a salir a las calles, a las carreteras ni a los poblados a abrir fuego contra la población. En ese sentido, entonces, básicamente, el ahora expresidente Evo Morales fue quedándose solo, poco a poco, sin la posibilidad de reacción. A esto se sumó ya el hecho de ese informe de la Organización de Estados Americanos que dictaminó que efectivamente existió un fraude electoral el pasado 20 de octubre. En relación a todos estos sucesos, el presidente Evo Morales no tuvo otra alternativa, el presidente Evo Morales en ese momento no tuvo otra alternativa que presentar su carta de renuncia y fue a refugiarse inmediatamente al trópico de Cochabamba. Reitero, un distrito que se encuentra en el corazón de Bolivia, se fue al trópico de Cochabamba donde existen seis federaciones de productores de hoja de coca que básicamente es el sustento social fundamental del masismo en Bolivia. Y desde allí empezó a emitir una serie de mensajes, una serie de informaciones con relación a lo que estaba pasando en Bolivia. Y reitero otra vez, los hechos se fueron desencadenando con mucha vertiginosidad. A partir de aquello se fue endureciendo la protesta de los cívicos en las ciudades. Y cuando hablamos de cívicos hablamos de ciudadanía que salió a las calles a protestar, a continuar con las movilizaciones. Pero esta vez, imagínense ustedes, resguardando a la policía. Resguardando a la policía en sus cuarteles. Les llevaron comida, les llevaron agua, víveres, en fin. En ese momento es cuando se pronuncia la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, esta urbe que colinda con la sede de gobierno con la Ciudad de La Paz. Es una junta de vecinos con alta capacidad de movilización, lo que desencadenó inmediatamente la movilización de campesinos, campesinos, pero también la movilización de los que son afines al más. Pero a ellos se sumaron el Lumpen, esa gente que no tiene trabajo, que vive en la extrema pobreza. Y se produjo una serie de saqueos en, sobre todo, la Ciudad del Alto, pero también en la Ciudad de La Paz. Bajaron desde poblados cercanos a la zona sur, una zona básicamente residencial, donde vive la gente más acomodada de La Paz. Empezaron a hacer saqueos y generar caos y violencia. El domingo en la noche y el lunes fueron jornadas de terror en la ciudad de La Paz. Reitero, por ese temor de que estas personas, que son muy violentas, que ingresaron a negocios con palos y todo aquello, empezaron a hacer los saqueos correspondientes. A partir de esta situación, se fue a buscar ya una salida política a toda esta crisis. Presentada la renuncia de Evo Morales, el país estuvo básicamente 48 horas sin un gobierno. Empezaron a renunciar ministros, autoridades de Estado, los gobernadores de los distintos departamentos. Hubo quemas, se quemó la casa de Evo Morales en Cochabamba, la de la hermana de Evo Morales también. Y la violencia se desató tanto así que en las ciudades, sobre todo, reitero, en La Paz, se organizaron los vecinos colocando barricadas casi en cada esquina. Realmente una situación que solamente se puede comparar con Siria, con Damasco o con aquellos tiempos lejanos de Beirut, ¿no es cierto?, donde la violencia se desataba en las calles. Pero al final, las Fuerzas Armadas y a pedido de la policía, que se declaró rebasada por la población, salió a las calles a dar cierta protección. Es en ese marco que Yanine Áñez, quien es vicepresidenta del Senado, decidió asumir las riendas del país. Habrá que recordar también que renunció Evo Morales, renunció Álvaro García, el vicepresidente, renunció la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, frenando así la posibilidad de una sucesión constitucional inmediata. El Parlamento Boliviano tiene en su mayoría a diputados, senadores del MAS, que también trataron de obstruir la sucesión constitucional de Yanine Áñez. Gracias. 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 Gracias.